Hola a todos, un gusto saludarles en este día, pues espero que les guste el video el día de hoy y pues hoy nos encontramos aquí con Jamie Hola amigos, saludos para todos y bendiciones, espero que se encuentren bien y siempre un fuerte abrazo para todos suscriptores y suscriptoras, bendiciones para todos y pues ahí está mi mamá Mayra Hola amigos, que tal, como están, bienvenidos acá a un video más del canal Mayra y Familia pues es un gusto saludarlos nuevamente y también pues agradecerles que siempre, verdad, están suscritos ahí a nuestro canal y que Dios nos los bendiga en esta hermosa hora de la tarde ya que pues estamos ya a 18, verdad, de diciembre y pues le damos siempre, verdad, gracias a Dios, verdad, por un día más que nos brinda, verdad, de estar acá y poderles compartir a ustedes este precioso video pues el día de hoy estoy acá en mi casa, pues el día de hoy Jamie está con nosotros ya que pues ya tenemos días, verdad, de no grabar con él pero acá estamos, bueno pues, amigos y amigas, pues la verdad es de que queremos darle acá una sorpresa a Jamie, ya que pues nuestra amiga suscriptora, verdad, anónima ella pues siempre ha tenido un gran aprecio, verdad, hacia nosotros, hacia nuestra persona Jamie también, verdad, y Lisa pues como siempre yo he dicho, va, de que pues ella también hace lo mejor, verdad, para estar acá con ustedes entonces hoy me siento contenta, verdad, de ver que las chicas, verdad, le están dando ahí sí que como dijo, le están motivando el canal también a Don José ya que pues gracias a mis lindos suscriptores también que están apoyando ahí el canal de Aventuras de Chapin GT gracias porque han estado ahí siempre, verdad, motivando al canal entonces, el día de hoy, pues la suscriptora anónima, ella se contactó conmigo ya que pues yo tengo que hacer otras dos entregas más y pues ella se contactó conmigo y me comentó de que pues hiciera una entrega acá y hoy pues voy a hacerle una entrega acá a Jamie gracias ahí a nuestra amiga suscriptora, verdad, por ese lindo apoyo que ella ha tenido acá y hacia, hacia Jamie, verdad pues el día de hoy quiero acá darle lo que son 150 a Jamie ella me dijo que se los diera el día de hoy se los voy a dar acá uno y pues aquí hay veinte y veinte cuarenta y cincuenta pues ella dijo que ella necesitaba también este, ella también, verdad dijo que pues Jamie a lo mejor necesitaba comprarse algo, verdad entonces pues me dijo que le diera eso y pues hoy estoy acá dándole, verdad una sorpresa a Jamie así es pues le doy muchas gracias a la escritora que me donó esto la verdad que este que Dios le bendiga, verdad fue una gran sorpresa para mí que no me lo esperaba y pues siempre le mando un fuerte abrazo y espero que el Señor se lo multiplique mucho lo que ella ha hecho conmigo y pues siempre le doy gracias a Dios porque la verdad no me esperaba este gran regalo y siempre fuerte abrazo para ella así es bueno pues les quiero mostrar también algo ya que pues Elisa ella pues ya le di yo lo que ella pues quería, va entonces yo a ella ya le di su sorpresa también a Estejanía y se los voy a mostrar acá que ella también me dijo verdad de que le diera ahí un dinerito a Estejanía y pues yo cumplí con con darles a ellas así es de que ustedes van a ver cómo están las chicas el día de hoy bueno pues ahorita me voy a poner aquí atrás de cámaras miren cómo está Elisa bueno a Elisa le compré lo que son los zapatos miren zapatos ahí están ahí que modele Elisa los zapatos miren 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 ahí están así es y Estejanía igual le compré sus zapatos verdad que ella pues me dijo que que también compartiera ahí con ella verdad entonces pues ahí está miren cómo se mira Estejanía aunque tiene una carita triste porque pues se puso un poquito mal de la gripe pero miren ahí le tiene su traje de santa ahí está ahí se va a poner su traje de santa miren ahí está ahí Elisa le está componiendo su gorrito su traje de santa y pues así es como ellas están acá verdad alguien pues se le compró algo y pues a Jamie como Jamie no andaba conmigo pues yo a Jamie le di su dinerito pues para algo le va a servir a ella ya que vienen estas fiestas verdad y pues a veces las niñas necesitan comprarse algo y pues el día de hoy yo compartí esto con Jamie y gracias ahí siempre verdad por el apoyo y pues no se pierdan los siguientes videos voy a hacer la entrega también próximamente y esperando a que pues vean el próximo video ya que pues aquí estamos en el en frente de la casita de la casita de Don Benito mire Don Benito por el momento ahorita no está anda ahorita de cacería él no está pero como ellas andan así de guapas el día de hoy porque el día de hoy van al desfile y pues ellas así andan de guapas ahorita porque ya van al desfile va que hoy a las 5 de la tarde dijeron pero creo que ahorita ya va a empezar ya nos pasamos ¿verdad que sí? yo creo que ya entonces pues ya ellas van a ir allá y pues algo ahí que que van a ir a lucir el día de hoy pues Estefanía se mira muy bonita con su gorrito ahí su gorrito de santa lleva hasta su cinchito mire es sexy va ella mire se le mira muy bonito el traje ella modela así su traje solo que como la panza no la tiene muy grande va sino puro Santa Claus si así es y déjenme decirles de que no hemos subido contenidos porque pues yo salí salí muy lejos y pues por eso es de que no había subido videos porque pues yo no tenía quien me grabara también al lugar donde yo fui entonces por eso fue que decidimos va a hacer el video acá y darles a conocer a ustedes y también déjenme decirles que muchas gracias ahí a nuestra amiga suscriptora anónima que Dios siempre derrame muchas bendiciones verdad ya que pues este año para mí fue de gran bendición también verdad tenerla en nuestro canal haberla conocido y pues este año fue como dicen verdad de mucha tristeza pero también verdad a la vez de mucha felicidad de mucha bendición y eso pues nos sentimos muy orgullosos verdad de decirlo porque realmente si nos sentimos muy contentos aunque pues como les digo hubieron pues a veces malos entendidos verdad pero aquí estamos y queremos compartirles siempre verdad nuestros videos esperando que el otro año verdad sea de su agrado los videos que vamos a estar subiendo y que el otro año sea de felicidad de mucha armonía de mucha bendición también porque ustedes bien saben que las bendiciones vienen por añadidura verdad porque si Dios es el que provee pues tendremos muchas muchas bendiciones más adelante en este año que estamos verdad ya que pues Elisa tiene que estudiar no sé si Jamie también va a estudiar o ya no Estefanía si tiene que estudiar ahora Jamie pues solo Dios sabe verdad si va a estudiar porque ustedes saben que pues a veces hay a veces no hay hay que comprar útiles y a Jamie pues le queda muy lejos la ida a estudiar verdad tendría que irse a pie porque está retiradito donde ella estudia y pues eso es lo que ella pues dice que está muy lejos para ir a estudiar y no tienen que aparte de eso pues hay que comprar útiles también para poder seguir estudiando entonces no sé qué dirá Jamie si ella va a seguir o ya no 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 va a seguir Jamie la verdad mi papá dijo que ya no porque a él no le no le alcanza comprar los útiles porque como tiene a mi hermanita más pequeño si pues son dos ya verdad y él me dijo que como ya ya hubiera sacado cuarto y aprendí algo de cuarto dijo que mejor me quedara ahí porque no tiene para sí sí pues sí eso miren es lo más importante que a veces no hay y yo sé que a veces pues tenemos muchos atrasos no todo el tiempo pues hay trabajo también y cuesta amigos acá como dicen en Guatemala trabajamos y trabajamos poco ganamos poco y a veces no alcanza para más así es de que muchas gracias a mi gente linda que nos ve a través de este canal de Mayra y familia pues para mi fue un gusto saludarlos agradeciéndoles y espero que les haya gustado el video y nos vamos a ver en un próximo video amigos y amigas y hasta la próxima amigos bendiciones así es